Bienvenidos al canal Tour. A continuación vamos a ver la presentación del curso Marketing y Comercio Electrónico. El objetivo de este curso es aprender los conceptos fundamentales de marketing turístico y comercio electrónico para las empresas turísticas, tanto como entender las estratégicas de marketing en medios sociales para las empresas turísticas y el sector turismo, y también identificar las características de un buen posicionamiento usando las páginas de Web 2.0. Y al último, aprender a usar y entender el funcionamiento de las aplicaciones de Google Trends, Google Insights y Google Alertas. También quiero mencionar que toda la documentación y el material va a estar disponible para los participantes después de las sesiones. Para finalizar, quiero mencionar los contenidos. En la primera actividad vamos a hablar de introducción al marketing turístico y comercio electrónico. Aquí vamos a aprender conceptos fundamentales como generación de tráfico, conversión, análisis de estadísticas, el uso de marketing turísticas, el uso de newsletters y buletines y el uso de las encuestas. También vamos a hablar del nuevo concepto de marketing turístico en Internet. En la segunda actividad vamos a hablar de marketing en medios sociales, donde vamos a enfocar en cómo fomentar la presencia de una empresa turística usando marketing en medios sociales. Y también vamos a ver casos de ejemplos, casos prácticos de ejemplos de empresas que ya lo están usando. Y también vamos a identificar conceptos más importantes en marketing en medios sociales. En la tercera actividad vamos a hablar sobre posicionamiento en Google usando el contenido de Web 2.0. En esta actividad vamos a entender y aprender cómo posicionar en Google usando el material y el contenido de Web 2.0. También vamos a identificar mejores páginas de crear contenido y tener posiciones en Internet y en Google. Y también vamos a hablar del uso de RSS y cómo eso afecta y fomenta las posiciones en Google. Y para finalizar vamos a hablar de la última actividad y en esta vamos a hablar de Google Trends, Google Insights y Google Alertas. Entonces, estas herramientas de Web 2.0 nos permiten entender más sobre nuestro sector de mercado y en esta actividad vamos a ver beneficios de cada una de estas herramientas y también cómo sacar mayor rendimiento de ellos. También vamos a ver casos prácticos de cómo utilizar estas herramientas. Entonces, muchas gracias por su atención y esperamos que el curso sea de gran utilidad y estamos a su disposición.